Hoy se cumple en tres años de la desaparición de María Cash. El 8 de junio de 2011 tuvo el último contacto con su familia, esta diseñadora que había viajado a Jujuy para poder distribuir y vender sus productos. Se va a realizar una misa para recordar aquella fecha y pudimos hablar con María del Carmen, la mamá de María. No tenemos ninguna novedad, todo está parado y con gran desesperación porque, bueno, es muy duro. Y nos toca algo bravísimo, la muerte de mi marido. Bueno, es muy difícil. A tres años María puede llegar a estar totalmente distinta. Ahí se ve con pelo largo, puede estar con pelo corto, puede estar gorda, puede estar flaca. No sé, totalmente diferente. Entonces es muy difícil. ¿Qué te pasa a vos por dentro? ¿Qué dice el corazón de madre? Que está viva, pero no sé dónde buscarla. Esa es la cosa. Por eso yo pido ayuda a todos los solidarios que en cuanto vean a alguna chica que es María, que creen que es María, que le saquen una foto, que nos manden o que manden al mail que dice buscamos a mariacash.hotmail.com o al teléfono que es 15-3390-6277, que es el que siempre nosotros tenemos para contestar a los llamados. Pero, bueno, por favor, porque alguien tiene que haberla visto, alguien tiene que saber dónde está y sigue callando. Y el dolor que puedo tener yo y sus hermanos es muy grande. Mucha bronca, porque cuando todo empezó no te ibas a imaginar que iban a suceder las cosas que pasaron. Mucho menos que se tarde tanto en hacer algo para poder encontrar a una persona. No por nuestro lado, porque nosotros el mismo día que 8 de julio, que tenemos el último contacto con ella, ya estábamos saliendo para Salta. Lo que es cierto es que la tierra a una persona no se la traga. Así que alguien tiene que saber qué fue lo que pasó, dónde está María y cuál fue el resultado.